Línea Vecino, dale. Vamos, con algunos mensajitos que ingresan al 351-546-0220, Línea Vecino. Lagarto, 22 años en Saldán, me tuve que ir por la ola de robos que se llevaba adelante. Bueno, la verdad que sí. Complicado, sí. Lagarto, me gustaría saber cuándo se va a poder pasar de departamento. Tengo muchas ganas de visitar a un familiar. Bueno, estamos todos en la misma situación. Por ahora me parece que va a haber que esperar, porque como está la cosa, va a haber que esperar. Claro, aunque ya hay muchos municipios, hablo por los de Calamuchita, que es donde yo pertenezco. Esos municipios, algunos, perdón, tienen ya protocolos mínimamente para la gente que tiene un domicilio ahí en ese lugar. Que vamos a ver, ojalá se logre, ¿no? Bueno. Siguiente mensaje. Hay un hermoso mural en la ciudad de Altagracia que homenajea a los bomberos. Sí, es cierto, es cierto. Muy lindo. Tendrías que ir a Altagracia, Evelyn. Sí, hace mucho que no voy. Lo que pasa es que no puedo pasar al departamento. Sí, es cierto, es cierto. Cierras chicas, pero me encantaría. Lagarto, desde hace una semana que no vienen a retirar los residuos en calle Cochabamba 4100. Hacemos el reclamo. Otro mensaje. El COVID se expande en la UCA EP número 9 y nadie informa nada. Por favor, hablen y expongan lo que ocurre. Ahí estamos poniendo precisamente, estamos difundiendo. Chicos ciclistas, por favor, tomen distancia cuando van a andar en bicicleta porque no llevan barbijo. Tienen que usar los barbijos, los ciclistas. Hay gente que anda haciendo maratón, que anda corriendo. Tampoco sin barbijo, usan los barbijos. No tenemos alumbrado público calle Montes de Ocal 4035, barrio Talleres Sur. Por favor, lléguense para repararlo de una vez. Muy bien. ¿Cuándo vuelve la municipalidad? Por favor, que retomen las actividades de una vez por todas. Bueno, eh... Hay una polémica por eso. Sí, obviamente hay una discusión, pero hay muchos servicios que brindan la municipalidad que se pueden hacer online. Otro mensaje. Deberían informar que existen canchas de tenis donde no se respetan horarios ni los protocolos. Eh, ven, hay trampa por todos lados. La verdad que hay trampa por todos lados. Por favor, no dejen de hablar de la apertura del aeropuerto. ¿Saben algo? Bueno, sí comentó Daniela Lacia esta mañana, que se dice que en octubre, pero bueno, todavía estamos en eso. Quisiera que se lleguen a ver lo que ocurre en Avenida Laplace, porque no pueden transitar en la zona por cómo manejan taxis y remifes. Ah, que manejan fuerte, debe ser. Están fuertes, esa calle. Eso es que hay algunos lomos de burro ahí, eh. Necesito llevar flores a nuestros difuntos. ¿Qué piensa el COE de esto? Ya no sabemos a quién acudir para ir al cementerio. Bueno, eh, yo tengo entendido que hay, creo, a lo mejor me equivoco, ¿no? No, no hay un protocolo. No hay autorización por ir al cementerio, todavía no. Pero eso me parece que es una ridiculez en el sentido de que es un lugar al aire libre, donde podrían de alguna manera hacer ingresar, no todos juntos, es espacioso, se permiten en bar, restaurantes y no se puede permitir al cementerio. A lo mejor se podría autorizar dos personas. Claro, por difuntos, dos personas. Bueno, seguimos. Lagarto, hace 15 días que abrimos un negocio con mi señora porque ambos nos quedamos sin trabajo. Todavía no podemos comprar la balanza porque no tenemos más plata. Si alguno tiene para donar, nos daría una gran mano, deja un teléfono. Si alguien tiene una balanza que ya no usa, que le sobra, bueno, siempre es bueno ayudar. Lagarto, hace un mes que el alumbrado de Obispo Castellano al 800 es una boca de lobos. Bueno, hacemos el reclamo para que vayan a arreglar ahí. Merecido homenaje a la seño Eli, de segundo C, de la Escuela Olmos de Ruta 20. Ah, mirá, qué lindo, muy bien. Felicitaciones a la seño. Quisiera exponer la realidad de los jardines maternales porque estamos sin ingresos hace seis meses. Es cierto, es cierto, es cierto. Me tropecé y caí con la tapa de un medidor de aguas cordobesas sobre Mariano Moreno y Bolivar San Juan. Sí, es cierto, esas tapas que están en la calle, mirá. Es un peligro. Mirá, un peligro, sí, un peligro. ¿Se quebró? Mirá, quedó lastimado. ¿Se quebró? Lagarto, esto pasó el sábado a la 1M en Alto de San Martín. Gran solidaridad entre dos repartidores. A ver qué... Es increíble este video. Ah, a ver... Ahí estamos viendo la imagen, es como una pendiente y vamos a ver cómo uno de los repartidores ayuda al otro a empujarlo. Uno va en moto y otro en bici, ¿no? Ah, mirá, hay una moto que lo ayuda a... Uno de Rappi y otro de Globo. Ah, mirá vos. Entonces le ayuda con un empujón a, bueno... Que le sea más leve, digamos. Que le sea más leve. Se viralizó este video y es de un... Está muy bueno. Es local el video, es de acá, queda en el show. Muy bien, muy bien. Bueno, seguimos. Lagarto en Saldán es zona totalmente desprotegida. Mis padres viven allá. Les robaron más de 15. Bueno, mira todo ocurriendo en esa zona, ¿no? Bueno, señores, las 11 con 42 tenemos que ir a la última pausa de hoy. Es la última pausa. Es linda como todas las otras y volvemos, ya volvemos.